Buenas noches, bien amorcito Gracias Buenas noches Y gracias por venir FOSS BLACK CROW Gracias a vosotros Ya, pero Yo soy Ceso Yo soy Ceso Soy Ceso Soy Ceso Gracias por hablar con nosotros Yo también, gracias por mirar Cesoなんですか? Ceso da yo Vatashi wa to te mo Ceso Ya, que es Ceso Muy Ceso El más Ceso Soy Yo soy ¿No? ¿Ok? ¿Un? 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 ¿Un?